Otros de los restos analizados reposan aquí, en el monasterio de las Benedictinas de Jaca y los estudios arrojan algunas conclusiones sorprendentes. Hay dos cosas, una que aparecieron nueve restos de nueve personas dentro de un sarcófago donde se suponía que había solo tres y que una de ellas era Sancha de Aibar, que era la madre de Ramiro I. Y aparte del descubrimiento de Sancha de Aibar, el sarcófago en el que están estos restos es un sarcófago muy importante. Es un bombón. El sarcófago es una pieza de arte medieval de importancia europea. Muy bien, pues ¿podemos entrar a verlo? Por supuesto. Venga, perfecto. Buenos días. Buenos días. ¿Usted es la abadesa? Sí, sí, yo misma. ¿El famoso sarcófago está aquí? Aquí lo guardamos. ¿Podemos verlo? De acuerdo, sí. Venga. Me ha gustado. Muchas gracias. En cuanto estuvo este local dispuesto, pues lo trasladamos para que la gente lo pueda ver completo. La figura central es doña Sancha y las laterales o bien pueden ser sus hermanas, Urraca y Teresa, o bien miembros de la comunidad de monjas de Santa Cruz. ¿Los huesos están todos dentro? Yo creo que sí. Sí, la hermana nos lo podrá decir. Están clasificados en distintas cajas de metacrilato todo lo que se pudo saber que era exactamente de la misma persona. Se llevaron una sorpresa con el estudio, ¿verdad? Pues bueno, sí, suponíamos que era verdad, que eran hijas del rey y así lo han confirmado. Y el hecho de que estuviese doña Sancha de Aibar, eso también fue una sorpresa. Que antes se decía, pero sin saberlo exactamente. No se esperaban tantas personas, ¿no? Encontrarse tantas personas. No, porque los datos históricos que había, se suponía que estaban únicamente las tres hermanas, Sancha la principal y después Urraca y Teresa, las que hemos nombrado, ¿no? Pero aparecen nueve cuerpos. Estamos en una época de la historia apasionante, porque antes solo tenías los datos históricos, lo que hubiese ahora con el ADN, con todos los estudios, se puede corroborar lo que antes solo eran suposiciones. Bueno, y que además no solamente están los estudios de aquí. El tener nuevos datos sobre la historia siempre es una alegría. Y bueno, ir corroborando también la veracidad de los documentos. Esto ayuda a saber, bueno, pues de determinados documentos donde puede haber una duda de su veracidad, saber que efectivamente son reales. Pues me parece muy interesante, porque así se conoce mejor todo lo que hay. ¿Le gusta a usted la historia de los antepasados, de la gente que reposa, de los reyes? Siempre es, supone ser herederas de una tradición importante. Lo estamos guardando. ¿Qué tenía de especial Doña Sancha? ¿Por qué la gente que no sabemos mucho de historia tendríamos que conocer a Doña Sancha? Era un personaje tan fiel que el rey le confió, bueno, pues tenencias de lugares importantes. Para empezar, Santa Cruz de las Heros. Fue tenente de Siresa, del monasterio de Siresa, otro lugar importantísimo. Y llegó a ser incluso tenente del obispado de Jaca. ¿Era una mujer de armas tomar? Sí, era una mujer activa. Sancha era una mujer de carácter, era una mujer fuerte y muy comprometida con la política de su momento. Bueno, pues si se dice algo de la pobre Doña Sancha, es que era ambiciosa. Bueno, ¿qué ambiciosa? Se dice algo parecido alguna vez cuando es un hombre el que ejerce tareas de gobierno. Los aragoneses van a poder hacer una ruta de pantallones reales. Sí, bueno, es que yo creo que tenemos que poner en valor lo nuestro. Aquí contamos con cuatro pantallones reales, ¿no? Está San Juan de la Peña, está San Pedro el Viejo, está Monte Aragón y está Sigena. Nos vamos a San Pedro el Viejo a ver qué nos enseñan por allí. Procura disfrutar. Venga, gracias. Hasta luego. Está muy bien. Buenos días. ¿Por qué tiene que venir la gente a ver este panteón real, a ver la iglesia de San Pedro el Viejo? Pues porque es uno de los lugares más emblemáticos de Aragón. Panteón de Reyes, iglesia románica y un claustro maravilloso. En 2011 hubo un momento muy importante para vosotros. ¿Cuál fue ese momento? Pues fue el momento en que después de un importante estudio genético, antropológico de estos reyes de Aragón, pues regresaron otra vez al panteón real de Huesca. Es el momento en que llegan los restos que regresan aquí en el diario del Alto Aragón. Aquí sales tú, ¿verdad? En el heraldo, sí, con los obreros de San Pedro. Vosotros los obreros os encargáis de preservar este patrimonio. ¿Cómo de importante es preservar el patrimonio aquí? Pues es tan importante que si no hubiese restos ahora mismo, pues no hubiesen valido para nada hacer investigaciones. ¿Por qué tenéis los obreros esa pasión por preservar la historia, por preservar un sitio como este, por preservar esos huesos de los reyes? Si damos a conocer algo, seguramente lo comprenderemos mucho mejor. Si comprendemos esto mucho mejor, pues valoraremos con mucha más pasión todo lo que poseemos, todo el legado histórico que poseemos. ¿Podemos ver ese panteón tan importante? Vamos para allí. Somos privilegiados porque esta verja no se abre a cualquiera, ¿verdad? Es cierto, se ha puesto por seguridad, porque cualquiera podría entrar por los tejados del claustro y profanar los restos reales. Aquí fue donde se hizo el solemne acto, ¿qué sentisteis ese día? Es un sentimiento bastante fuerte el que tienes, porque fue una ceremonia muy solemne, muy seria, pero al mismo tiempo con un sentimiento de que algo, todos los aragoneses, estábamos haciendo algo bien, que era preservar los restos de estos grandes personajes de esta dinastía ramilense. Fue algo muy emocionante y un orgullo el poder llevar en Andas, junto con mis compañeros obreros, por los restos de estos reyes. Aquí los reyes, en este sarcófago romano del siglo II. En este caso es Ramiro. Ramiro, y aquí en este sepulcro sencillo, Alfonso I, el batallador. Ha podido ser privilegiado, ¿no? Ha podido entrar gracias a que estábamos nosotros. Sí, sí, ha sido una suerte encontraros aquí. ¿Ha venido muchas veces? Pues igual es la quinta vez que vengo por aquí ya, o la sexta. Esto es Historia de Aragón, está muy bien conservado, es muy bonito. El claustro este es precioso, me encantan los capiteles. Y cuando vengo con alguien que no lo conoce, pues este es uno de los sitios que enseño. ¿Sabe que se va a hacer una ruta de panteones? Sí, lo leí en el periódico el otro día, sí. ¿Y qué le parece? Sí, pues muy bien, me parece fenomenal. Todo lo que sea potenciar un poco la Historia de Aragón, ¿verdad? Y contarla cómo es. Hemos aprendido, Antonia, que hay que preservar los restos. Es nuestra identidad. Tiene importancia política, social, artística, religiosa. Entonces es muy importante este aspecto. Y la exhumación fue la primera, fue más sencilla, porque era un acto más científico, más de llevar los restos. Pero el funeral en reinhumación sí que se hizo con todo el protocolo y todo lo importante.